En menos de un mes, la empresa Concesiones Integrales ha dejado sin agua a 31.000 habitantes de la unidad habitacional Agua Santa y de la colonia San Manuel, por errores atribuibles a sus empleados o por supuestos trabajos de mantenimiento. El pasado 5 de octubre, cientos de vecinos de la unidad habitacional Agua Santa bloquearon la avenida Once Sur a la altura de la demarcación ante la falta de agua potable durante una semana, luego de que Concesiones Integrales dañó una tubería que dejó sin líquido a los afectados. Amigos de la Jornada de Oriente, seguimos en la cobertura de este bloqueo, de esta manifestación de habitantes de la unidad habitacional Agua Santa y bueno, pues atrás de mí podemos observar a la gente que camina después de haber bajado de la red urbana de transporte articulado, una de las unidades que ya no pudo transitar del centro de la ciudad hacia las colonias del sur, aquí a la altura del periférico y bueno, pues eso provoca que tengan que bajar las personas y caminar a la altura de lo que es la unidad habitacional y lo que es también pues los juzgados penales. Este es el panorama que se observa, voy a voltear un poco la imagen para el público de la Jornada de Oriente, pues cómo caminan los peatones que han tenido que bajarse de las unidades de ruta. Podemos observar también unidades patrullas de la policía municipal de tránsito que bueno, pues están desviando la circulación vehicular. Hacia el fondo se puede ver todas las, lo que son las avenidas de la unidad habitacional y bueno, pues ahí están teniendo que circular los vehículos que vienen del sur hacia el centro de la ciudad debido a que se encuentra bloqueado en este momento el acceso, el paso en lo que es la 11 sur a la altura de la unidad habitacional Agua Santa. Tan solo cuatro días después, decenas de vecinos de la colonia San Manuel protestaron por la falta o escasez de agua que afecta a más de 18 mil habitantes desde hace seis meses en la demarcación. La manifestación inició a las 7.30 horas en la esquina del boulevard Circunvalación y 18 sur, donde los manifestantes mostraron pancartas en las que repudiaron la deficiente calidad del servicio que presta la empresa. La falta de líquido afecta también a escuelas como la secundaria técnica número 70, ubicada en San Manuel, la cual desde hace más de un año no tiene líquido, lo que afecta a 750 alumnos, según advirtió Pedro Vargas Ruiz, director del plantel. Tenemos que comprar pipas y pipas y pipas de agua, de familia, para que nuestros alumnas y alumnos tengan sus manos aseados, que tengan todo lo necesario para que no se pierda agua con caer. Porque aquí no sé qué pasa si por sí la reina de agua, en toda la provincia, en toda la provincia. Lo que pasa aquí es que tenemos 790 alumnos, pues es necesario que nuestras alumnas y alumnos estén consumados muy libres. Esperemos que después con agua de vuelta, nos tenemos que llegar para meter a la red. Las pipas de agua nos están dando en 600, 700 pesos por pipa. Nosotros estamos gastando de 2 pipas a la semana. Tan solo en 2022, alrededor de 150 colonias en Puebla capital padecieron de desabasto de agua, falla atribuible a concesiones integrales. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias.